...de las águilas del partido en el 5-4, aún pues están abajo en el marcador, pero todavía les queda tiempo para verlo. Sí, creo que están muy peleados y partaremos de la montaña. Es el clásico, no se puede perder. Sí, esta jornada del mundo podemos partearlo. ¿Cómo has visto a Feliú? Bien, lástima que algunos elementos tuvieron que salirse, pues vamos a empezar a agarrar otra vez. Hoy tienen la ventaja que no vino el Thunder ni el Seja, pero está ahí. Sí, se agarramos a Chumito. Nos digo siempre, pues ahora en este torneo se da este clásico y pues es algo que está esperando todo el año el jugador. Sí, desde que inicia el torneo estamos esperando en clásicos. Y pues está apretado, aunque a pesar de que vamos a la juego, podemos remontar. ¿Qué te ha parecido el torneo a lo largo de la competencia? Muy parejo. Me repete el porleguillo de los cachibeles, pero...